Muy buenas a todos chicos y chicas, Moskimer no habla y estamos aquí con League of Legends, que hace mucho que no subo. Estamos con Silver. Hola, buenas tardes, buenas tardes. Y bueno, me ha tocado, en Ranked me ha tocado, osea en Ranked. En Ara me ha tocado jugar con Jayce, que la verdad es que no tengo ni puta idea de como se juega, pero bueno. Yo si. Yo si se usarla, pero tengo el problema de que a mi me ha tocado esta cosa. ¡Toma! ¿Has visto como se me ha petado, Papu? ¡Mira, que cambio! ¡Que cambio, Papu! ¡Mira, esto es un martillo! ¡Esto es un martillo! ¡Ah! ¡Te mato! ¡Uy! ¡Uy! Pero vamos a bajar esto de grabar. ¿Eh? No, lo de grabar, que lo estaba bajando. Vale. Pues que sepan todo el mundo de YouTube. ¡Toma! Es que no se jugar con esta puta mierda, tío. Y me voy. Y por piruleta se tira solo. Pues nada, chicos. Ya, ya, ya mato yo. No os preocupéis. ¿Eh? ¿Me ha matado? ¿Por qué? Porque va Luluape. Se cayó la Coca-Cola. ¡Se fue a la puta! Espera, que la voy a recoger. Se me ha desconectado la mierda esta, los cascos. ¿Me oyes? Sí. Vale. No, como no has dicho nada, pues no lo sé. Vamos, que nos enfrentamos a un equipo de tontos. Así de claro. Mmm... Sí. Puta. No, no. Varus, Varus, Varus. Solo tenemos dos kills en el equipo y son las que me he hecho yo. Bueno, tú eres Fizz, que tampoco... Tampoco soy tan difícil. Lo sé, pero te quiero decir. Pero uno que es poco difícil contra un equipo que es entero de pocos difíciles, pues... Pues hala, pues me mato. ¡Venganza! ¡Venganza! ¡Te maté, puta Lulu! ¡Te he matado! ¡Verganza! ¡Verganza! A mí no me matas sin que... La verganza... Sin que... sin que tú mueras. Ahora solo queda que me haga tanque, no te jode. ¡Joder! ¿Por qué se peta? ¡Uh-huh! ¡Me lo he echado todo! ¡Hala! ¡Petación otra vez! Vale, tenía que haber puesto esto. ¡No, no, no! ¡Esto es mío! ¡Preparados! ¡Listos! No... ¡No! ¡Para mí! ¡No! 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 Sí, ¿no? Igual nos iba mejor el arranque Sí, la verdad ¡Puma! ¡Fuena! ¡Ja! ¡No! ¡Qué KS me han hecho! Los voy a reportar a todos No sé, no sé que hay que Subirse de segundas La W o la E con Jace Siempre tenéis que coger Para poder tirar La línea de rayos y la Q Para tirar la Q más fuerte y lejos Eso siempre tiene que tener ¡Toma! ¡Que odio a todos! ¡Hostia! ¡Wiggle, wiggle, wiggle! ¡Ayudadme! ¡Wiggle, wiggle, wiggle! ¡Me han matado! ¡Huevos, huevos, huevos! En vez de lo de pico, pico, pico No, es huevos, huevos, huevos ¡Ya tengo el licho! El licho ya tienes ¡Venga! ¡Vamos a cambiar de armas para ir más rápido! Y es la de ¡Hu, hu, 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 hu! Y encima el básico hace que sea más fuerte Lo siguiente Aprende a tirar esas habilidades ¿Verdad que sí, no? Sí ¡Perra! ¡Perra inmunda! ¿Quién me ha matado tú? ¿Qué KS me has hecho, no? Super KS gratuito No moriré Y ahí casi hago otro KS ¡Pero es que en Aran no hay KS! Dice KS que si jugamos Y digo, se espera Igual somos cuatro, ¿eh? Para el siguiente Bien ¡Muere, perra! ¡Ayúdame! ¡Oh, por Dios! ¿Quién ha gastado el cura? ¡Yo! Te como todo el rabo y lo que quieras Dios, la salvada que me has hecho Es que yo cuido de mi waifu ¡Cógete la vida, tú! Mira, lleva la tristana por ella Uso habilidad si hace falta Pero esa vida era mía El trinamer tenía la R Pero he hecho tanto daño Que no ha podido echarse la R No ha dado tiempo Es lo mejor que... ¡Mira! He marcado un gol ¡Qué pollazos damos, ¿no? Ya Y eso que el equipo para tontos Lo tienen ellos Pero bueno A ver, tenemos una tristana, ¿eh? Y un Fizz Pero Jace Jace tiene algo de dificultad Pero... Y un Jace que no sabe usarlo También tenéis Yo no sé usar la Fizz Es que a Fizz no hay cara No hace falta saberlo utilizar Solo tienes que... Solo tienes que saber hacer esto ¡Toma! ¡Toma, KS! ¿Qué? ¡Hijo de puta! Te voy a matar, ¿eh? Por ello No, porque te sal... Porque si no, no te salvo Si no, no me das de comer ¡Toma! Es que no me puedo... No le puedo... No me puedo cabrejar con él Es que si no, no me alimenta ¡Toma, KS! Y tristana ahí cantando la canción ¿Qué va a ponerte tú el escudo? Tristana... O sea, Lulu, perdón Tristana ahí va a llamarle Si lo hago bien Le daría con la ulti a la tristana O sea, a la Lulu Uy, mira, mira, mira Que perras Gracias, Poppy, por defenderme Y eso Y ya está Entro de alguna manera Pero salgo de la otra Pues nada, pues me voy a hacer un Lord Dominix Para tocarle los huevos a Tryndamere Más que nada No Déjate las últimas palabras Y hazte... ¿Qué te tenéis que hacer con Jace? No sé Yo estoy poniendo los recomendados Porque en total Tampoco sé lo que hay que hacerse con este pavo Cuchilla negra Va, pues me lo hago Me lo hago después del Lord Dominix, tío No, déjate las últimas palabras Y hazte la cuchilla negra Vale Y luego ya te terminas Y luego te terminas la... Eso El Lord Dominix Vale Que sí, Kenen, que sí Hola, chicas ¿Qué tal? Toma Triple Koldo ya ha llegado Ya estoy aquí Ya ha llegado El poder De... Hum... Homosexual Los apóstoles Lol, 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 lol ¿Por qué se me abre la tienda, tío? Vete a comprar aspirinas Puto Kenen ¿Cómo lo odio? En serio, se me pone en medio un puto minion, tío ¿Cómo odio a Kenen, en serio? Pues lo que te he comentado ahora Lo haré ¡Ah, tío! ¡Varus! ¡Ayuda, puta! ¡Qué, qué, qué perra! El puto Varus Me viene aquí el Kenen y dice ¡Oh, mira! ¡Están matando a Jace! Voy a dejar que muera Encima me gasto el curar, tío En darle vida Al puto Varus ¿Y tú has sido oro, hijo puta? Así es tan difícil subir a oro Con estos noobs de mierda Martillazo destructor ¡Hacia los cielos! ¡Campo de rayos! ¡Golpe tormentoso! ¿Qué es esto? ¿Tengo entopado o qué? ¡Ahí está! ¡Esto es lo trompo! ¡No, no, 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 no! A ver ¡Toma! Le he hundido el pecho Le he hundido el pecho Con el martillo, tío ¡Ole! ¡Ole! Si es que parece pro y todo ¡Estoy en plata! ¡Que tengo elo! ¡Hora, y yo no me he podido! Que no Que está aquí el husbando Para cuidar de su waifu Que de mi no es nada Así y sin mi husbando Hmm Y no se meten Yo todavía no había llegado Hijo mugroso Sois todos unos mugrosos Mi husbando es lento No tiene botas de jonia Acabo de decir lo que te tienes que hacer Si Eh bueno aquí me recomienda Las de mercurio Si pero como tu lo veas la verdad Las de jonia son bien buenos Para que te pongas a spamear Ahí kawaii de suné y eso No me voy a hacer las de mercurio Quiero un poco de resistencia Ok Aunque espérate No tiene ninguno AP ¿No? Kennen lo único Lulu Es que Lulu tiene 3 kills Es que si nosotros no hacen nada Estos mancos Ahora es cuando dicen Eh como que no hacemos nada En el video Pues nada Yo llegué y me he hecho la doble Yo tengo 8 kills No sé cómo Si soy malísimo con este Robando Algunas he ido robando Otras porque le has hundido el pecho Si Buenísima eh Cállate No moriré Mataremos a ese G Me he gastado hasta el flash y todo Pumón En todo el trindamer En todo el trindamer Tío Tío no No A mi waifu no Yo sigo el juzgando Joder Que holy Holy cooperation Acabamos de hacer ahí Macho Somos pareja Después de todo Las veces que hemos sido En la botlane Se nota Se nota Moriré Pero te llevaré conmigo Vale no Aún no tengo suficiente daño Necesito que me eches una mano Para matar No tengo suficiente daño Tío eres un fish Cómo no tienes daño Coño Aún no tengo tanto daño Joder Tengo un zonias y un liche Tiene 11 kills tío Tengo un liche Y una zonias Mierda Me han matado Luego el kenen Está rotísimo tío Encima el kenen aquí Como no hay poco espacio Se echa la R Y se ríe de todos Pues si Es que solo Solo se va a hacer eso Luego A se lanza la R Deja todos quietos Y pues ya eso Bueno deja uno quieto Mientras los otros están ahí enfriados Eso tú Es que encima Nuestros compañeros No esquivan las putas Bolas de nieve tío A ver son Tryndamere y G Los que se lanzan Con las bolas de nieve Y kenen también Joder Yepa 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 moreno Es que me encanta fish Es pa tontos Pero ese campeón Me encanta tío Es un pescado Claro que te encanta Tiene pa escaparse Vamos Ya está Casi todos Dos casi muertos Toma Ríete Perra ¿A dónde vas? Puta loca Lul Me la ha liado Me la ha liado Y bien Lo ha hecho de puta madre Mierda Da igual Por lo menos Estás es muerta Se lo voy a decir Muy buena la que hay hecho Hala ya está Ahí tirando a mi Jojojojojojo Húndele el pecho Húndele el pecho Tanto como me lo hundes a mí cada noche O sea, es mucho Venga, tira la torre Me da que ganamos A ver, hemos tirado la primera torre Tampoco Me da que ganamos Fedear al poro Si fedeamos al poro, ganamos Uy, se la ha cogido allí Se la ha cogido allí Le ha dado al Kennen Ven aquí, Kennen Que tu culo es mío Que no, que no voy a morir Pero ayudarme Mugrosos Bueno, hemos tirado a torre Y hemos matado a Kennen No veo worth it, la verdad Pobre Tristana Tira para ahí Coño Lulu, se está haciendo una trinidad Lulu se ha hecho el puto Rabadón Y se está haciendo una trinidad Húndele el pecho Contra esa no me meto Que eso ya me revienta Eh, teniendo en cuenta Que tiene Un cañón de fuego rápido Las crevas de Berserker Y Me ha dado Kennen No Kennen Perra Kennen que es? O sea Un jordel de mierda Un jordel Pero Que animal Yo que se Un mapache Una rata Ninja Una rata hebrea Una rata tapo desnuda Por eso tiene el traje Voy a esperar al Kennen Aquí Kennen muere por mis huevos Tengo la cuchilla negra Si, el Kennen muere por tus huevos Y la ese casi también No, la Kennen No El Zonidas No sé que hacerme ahora Después de la cuchilla negra El Yomu Igual Eh Si Mismamente Que pesadito Si Lo has matado Pero has dado asistencia La verdad Cállate Cállate Que nuestra torre sigue viva Sigue violada Sigue sin ser tan violada Me queda poco Para tener el 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 Relay Chicos Ya ha llegado el pescado Uy No cariño No No te vas a ir Eso por todas las veces Que más toca los huevos Maldito Kennen Puto Noof Y le doy Le doy Lo tiro sin apuntar Y le doy Pero que puto amo Estoy hecho Por Dios La verdad es que se ha quedado quieto Ah bueno Se ha quedado Haciendo el tonto Joder Me has quitado mis ilusiones Ya no quiero vivir Salvedme Me voy a hacer un poco Me voy a hacer un poco El tanque Me habéis dejado el suelo Corazón de hielo Mazo helado Igual No Para tocar los huevos Ralentiza si encima tienes vida Y daño El mazo to helado 19 minutos 19 minutos Lo tengo que abrir Lo que llevamos De partida Es lo mismo 19 minutos Y ya estamos Ya hemos destruido Casi todo Todo lo suyo Te lo he dicho Vamos a ganar No No Yo quería Veloz Como el rayo Voy 14 8 20 Con un personaje 16 12 Con un personaje Que no sé utilizar Real indica Un del pe... Ahí sí Así me gusta Mutiendo pechos ¿A dónde vas, papu? ¡Hostia, un G! ¿Y se pone a curar? ¿What? ¿What? Ha sido que sí, eh Que no Que me curo Que me curo con toda la vida Toma Toma Esos rangos Esos kilométricos Del puto barrio A mí lo que me hace gracia Es que la popi es tanque Ya está No tiene ningún... Nada más Capa de fuego Se está haciendo un randuin Mierda Toma Un 10, 2 pesos Desde 1998 5, pero bueno Yo soy el 95 No, yo pongo el 98 Porque sí Yo nunca pongo la fecha De nada Casi le doy, papu ¿Ves? O sea, yo cuando usaba Jace Es que no, junto No sé No sé Yo solo digo Que este personaje No lo sé utilizar Que no Que no Que no, que ya me lo cargo yo Pero que perra Y ganamos Y yo ahí Ya estoy aquí Ya he ganado Bueno Nada Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Suscribiros Comentad lo que queráis Compartidnos Si no olvides Nuestro canal Con vuestros amigos Y familiares Seguidnos en las redes sociales Os vamos a dar muchos penes Y bueno, nada Hasta otra Soy felices